La gente fue al cabildo para pedir que no nos gobernarán desde España y que el virrey cistero se vaya al fin cuentan que fue hace mucho, hace mucho tiempo y que a los argentinos no va a quedar para siempre la historia de esos patriotas que nos dieron todita la libertad y ya lo ve, y ya lo ve, era mayo de 1810 y ya lo ve, y ya lo ve, era mayo de 1810 cuentan que fue en mayo un 25 la gente fue al cabildo para pedir que no nos gobernarán desde España y que el virrey cistero se vaya al fin cuentan que fue hace mucho, hace mucho tiempo y que a los argentinos no va a quedar para siempre la historia de esos patriotas que nos dieron todita la libertad y ya lo ve, y ya lo ve, era mayo de 1810 y ya lo ve, y ya lo ve, era mayo de 1810 y ya lo ve, y ya lo ve, era mayo de 1810 y ya lo ve, y ya lo ve, era mayo de 1810 cuentan que fue mayo un 25 25 era mayo desimportante para los argentinos en esa época no había supermercados había personas que vendían en la calle esta era vendedora en empanadas el valorero que alumnaba por las calles el escobero valorero el héroe que vendía velas el chero que vendía leche el héroe lavaba ropa en el río la dama y el cabacero de la alta clase los argentinos en el río